Decenas de personas acudieron al Parque de las Leyendas con la intención de conocer a Run Run, el zorro que fuera criado como perro. El animalito que se ganó el cariño de muchos está en cuarentena y viene siendo examinado para saber si se encuentra sano. Run Run descansa en el Parque de las Leyendas. Se recupera del sedante que personal de Cerfor le aplicó para capturarlo en el asentamiento humano solnaciente de Comas. Llegó ya recuperándose del proceso anestésico al cual fue sometido para la captura. El zorro que enamoró a los peruanos se encuentra en cuarentena. Veterinarios evalúan si Run Run puede adaptarse al nuevo hábitat que han preparado para él. Está con 7 kilos 400 gramos. No se le ve delgado, pero no está en una condición corporal óptima para un animal probablemente. No volverá a probar comida para perro ni pollo a la brasa. Están carnes rojas, blancas y frutas. Lo que yo quiero que ustedes transmitan al público es que ningún animal silvestre tiene que ser considerado mascota, ni menos convivir con animales domésticos. Será sometido a exámenes para descartar que tenga alguna enfermedad rara producto de su contacto con perros, gatos y seres humanos. Porque lo que estamos haciendo es un mix de bacterias y virus que a la larga nos perjudica a nosotros como población y obviamente a los animales como animales, pues que pueden desarrollar cualquier tipo de enfermedad a consecuencia de esto. Si se acostumbra, podrá hacerle compañía a Ato y Yeka, los otros zorros andinos del Parque de las Leyendas, que también fueron rescatados de las manos de traficantes de animales. En realidad todos los animales que provienen de la fauna silvestre, que ustedes pueden ver en el zoológico, son rescatados del tráfico. O son, estamos hablando del 70%. Varios ciudadanos pagaron una entrada al parque pensando que verían a Run Run. Es que se ve muy bien cuidado y según las imágenes en la noticia, Run Run estaba un poquito... Claro, claro, él se llama Ato. Pensaban que el día de hoy verían a Run Run. Sí, pues, pero no lo encontramos. Lo cierto es que de acostumbrarse podría quedarse a vivir acá, en cautiverio, pues no llegó a desarrollarse en su hábitat original. Run Run sigue recuperándose del dardo y se ha convertido en el nuevo engreído del Parque de...